Y señores, un acosador intentó entrar a la casa de Cholgretz Moritz. Me imagino que sabes quién es ella, pues ella es la chica que hizo kit app. Sí, esa niñita que peleaba, que se vestía de morado con una peluca, ajá, sí ella. Pues les cuento que sí pasó un día difícil, pues porque el 30 de junio, un tipo, un acosador intentó entrar a su casa. Según reportes policiales, el acosador se habría primero estacionado frente a la casa de Cholgretz Moritz en Los Ángeles para luego salir del automóvil y subir la reja que separaba la casa de Cholgretz de la vía pública. Todo se volvió más loco cuando el style car se aproximó a la entrada principal de la casa para luego tocar la puerta mientras preguntaba si estaba la actriz. Bueno, pues los reportes indican que la actriz en ese momento no se encontraba en la casa, pero sí sus familiares que inmediatamente llamaron a la policía. Horas después, este acosador fue encerrado bajo una fianza de mil dólares. Lamentablemente no es la primera vez que Cholgretz tiene que lidiar con este tipo de situaciones, pues en 2017 también tuvo que pedir una orden de restricción con una personita que también tenía este tipo de conductas. Y lamentable, definitivamente hay gente muy loca, demasiado loca. Yo por eso sí me tengo pendiente que no vayan a venir esos fanáticos míos acá a costarme ni nada, porque, pues qué miedo. Ja, 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 no mentiras cual fanáticos. Bueno, señores, los invito a que investiguen a través de todas las redes sociales. Y ustedes, ¿qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios. Les daría susto que llegara un fanático a buscarlos a su casa. Déjenme saber en los comentarios. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y también estamos en Facebook, porque somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Vení, pero no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia, el siguiente video que está también buenísimo.